¡Somos la banda! ¿Un poquito más? ¡Venga! ¡Allá vamos! Este año, Tufo hará de las suyas y Superplaneta seguirá protegiendo el planeta. Nadie sabrá más que nosotros sobre cómics y mangas. Aprenderemos nuevas e interesantes palabras. Y la ciencia ya no tendrá secretos para nosotros. Todo eso mientras vivimos nuevas aventuras con nuestras series favoritas. Y muchas más cositas que no os podéis perder esta nueva temporada. Porque este año habrá más banda que nunca. ¿Te la vas a perder? ¿Qué es un mausoleo? ¿Un monumento funerario? ¿Un monumento de piedra? ¿O un monumento militar? La respuesta es la A. Y uno de los más espectaculares es el famoso mausoleo del Taj Mahal, que está en India. ¡Ay, qué romántico! Un día sin magia es un día sin luz. Y eso lo sabe bien el protagonista de nuestra intrépida aventura de hoy. Sí, él se llama Tristán, tiene ocho años y junto a su abuelo se lo pasa pipa. Resulta que ambos son unos intrépidos y expertos piratas que en una de sus travesías encuentran el tesoro que tanto tiempo llevaban buscando. Y menudo tesoro. Resulta que no es el típico cofre repleto de monedas y joyas. No, 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 no. Se trata de un misterioso objeto con un secreto en su interior. ¿Cuál? Eso ya, si tenéis unos ocho añitos como Tristán. No sabe, quizás este puede ser vuestro nuevo libro favorito. Se levantó y fue en busca de su tesoro. Pensó que porque lo mirara un poquito más no iba a pasar nada. Además de los números y signos había una marca con el dibujo de una flecha que sobresalía en un extremo y se podía mover. Recordaba el consejo de su madre de no tocarlo hasta el día siguiente. Pero su instinto pirata le hizo presionar con suavidad la flecha. Y así empieza todo. Escrito utilizando la fuente dislexia para facilitar su lectura, es una bonita historia donde se mezclan valores tan importantes como la amistad, el perdón o el poder del amor. Y ahora os toca leer los grumetes. ¡Hola, socios! Si padre se dice padre, ¿cómo se dirá abuelo? Elena, se lo preguntamos a los socios. ¿Cómo se dirá? ¡Claro! Abuelo se dice grandfather. ¡Gracias, amigos! ¡Hasta la próxima! Si estáis ahí y yo estoy aquí, es que ahora toca... ¡La banda en tu cole! En la farmacia. Hola, buenas, ¿tienes pastillas para el cansancio? No, están agotadas. ¡Hola! Investigando e investigando, pido a divertir en algún cole. No veo, no veo nada. Nada por aquí, nada por allá. ¡Ira! Y sugrooms. ¡Luncio grifo! ¡Juncio grifo! ¡Gracias! 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 Ya había un agujero, espacio-temporal Que también he traído un agujero no hay dette entre Barrio pero, pero... ¡Tengo que volver a casa! ¿Por? Ya saben, mi suecidades dans la cama Buah pero si Kเอas te lo vas a pasar genial Y no hay que hacerlo a cama No, Lab, pero verás cuando llegue Oye, que aquí te los vas a pasar genial Y si no que te los cuenten Hylene y Bella ¿Hylene y Bella? ¿Pero qué me estoy volviendo loco? Hola, vaya cara. ¿Es tu primer día? Mi primero y el último. Tengo muchas cosas que hacer. Me quiero ir de aquí. Pero si este sitio es genial. Bueno, menos cuando a Lobo Feroz se le cruzan los cables. Por cierto, ¿o es eso? ¡Oh, oh! ¡Es la baloncilobo Feroz! ¡No! 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 ¡Despierta! ¡Que te has dormido! ¡Uf! ¡Me va mal! ¡Oh! ¡Recuadros con mucho arte! Bienvenidos a un nuevo programa de Recuadros con Mucho Arte. Hoy el protagonista es el pintor francés Paul Cisane, que nos acompaña con Fernando. Y nos traen un ratito de diversión. Hola, encantado de estar en este maravilloso programa. ¡Bien! Entre 1890 y 1896, Cisane produjo una ambiciosa serie de pinturas sobre el tema de los jugadores de carta. Utilizó como modelos a los campesinos de la finca familiar. Tras numerosos estudios preparatorios, realizó cinco composiciones que os mostramos ahora mismo. ¿Serás capaz de adivinar cuál de los cinco cuadros han representado nuestros modelos? ¡Por supuesto! Fíjate en cada detalle, Fernando, que tú eres un poco despistadillo. ¡Qué bien! ¡Se han disfrazado! Muy atento, os vamos a mostrar las cinco versiones de Paul Cisane. Atento a la versión 1, a la 2, a la versión 3, a la versión 4 y a la 5. Y todas juntas. Necesito verlas con más detenimiento, sobre todo las dos primeras, pues en la última aparecen menos personajes. Pues claro, volvamos a verlas. ¿Repetimos? ¡Repetimos! ¡Venga! ¡Lo ponemos de nuevo! Pero solo las dos primeras versiones. Después de no pensarlo mucho, lo tengo claro. ¡En la opción 2! ¡Bien! ¡Hasta la próxima en Recuadros con Mucho Arte! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Os he ido a los colegios? ¡Gracias! ¡Gracias! está igual, eres un cuentista. ¿Qué dices? ¿Cuándo han venido a la historia? Los toros del pueblo se han escapado y a todos los niños nos han asustado, salvo a uno de ellos, que el árbol le ha gustado. ¡Viva el toro bueno! Le hemos gritado. ¡Viva el toro bueno! Ay, venga, voy a intentarlo. Ay, que no puedo, que se me caen las lágrimas siempre. Emma, ¿estás por ahí? Ven tú, díselo tú a los socios. ¡Socio, se ha acabado el programa! ¡Eso es! Es que a mí me entra una pena cada vez. Ahora sí, chicos, venid, venid. Ay, lo que ha dicho Emma. Estamos todos a acercaros, a acercaros, que se nos vea todo el mundo y a gritar, ya lo sabéis. ¡Chicos, nos vemos en la próxima banda! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo programa! 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 ¡Hasta el próximo programa!